Hola amigos de Renunciamos y Viajamos, bienvenidos a un nuevo episodio de Renunciamos y Viajamos TV. En este nuevo video les vamos a mostrar cómo es pasar la frontera entre Colombia y Ecuador en medio de la crisis de migración de nuestros hermanos venezolanos. Estamos en el puente internacional de Rumichaca. Acompáñenos. Bueno, la cosa es más o menos así. En este momento estamos en el puente Rumichaca, pero en el lado colombiano. Hay mucha gente, hay una fila para colombianos y otra fila para el resto del mundo. Aunque hay un montón de gente, lo que nos dicen es que lo que se viene al lado de Ecuador está mucho, muchísimo peor. Entonces, pues, vamos a ver qué tal nos va. Más o menos han pasado 45 minutos desde que llegamos. Ya tenemos el sello de salida en el pasaporte. Esta es una pregunta, ¿para hacer salida del rango colombiano no? ¿Has tomado? Ah, esto es un rango colombiano. Sí. Nada, nada. Este es un punto de cruce de los viajeros que están yendo tanto para el sur como para el norte. Muchos de ellos dejan su huella en este cubículo de la diárea. Y, por supuesto, nosotros no podíamos ser la excepción. Aguante, renunciamos. Hasta ahora, ¿qué es lo que se fue de Berlín? Uy, qué asustado. Llenísimo de venezolanos. Pues, da mucha tristeza ver la crisis humanitaria en la que están sumidos nuestros hermanos de Venezuela. Si hay algún venezolano que nos esté viendo en este momento, queremos mandarle todo nuestro saludo de solidaridad. El lado ecuatoriano de la frontera de la fila es tremenda. Son cientos y cientos de personas tratando de entrar por una sola fila. Ya pasaron dos horas y media desde que llegamos a hacer la fila aquí en la frontera de Ecuador. Y aún no hemos llegado. Estamos a punto. El descontrol es tremendo, absoluto. No hay regulación de nada. No ponen filtros de nada. No hay vallas separadoras. Todo el mundo se mete. Son las 5 y 40 de la tarde y ya por fin tenemos nuestro sello ecuatoriano en el pasaporte. Ya pasaron cinco horas desde que llegamos acá y ya estamos listos para andar por las carreteras de Ecuador. Cuando nosotros llegamos, la fila estaba más corta de lo que está ahora. Ya casi está dando la vuelta. A la manzana de este edificio, que es el edificio de inmigración. ¿Cuánto vale el trámite, Lili? Cero pesos. Cero pesos, cero dólares. El trámite aquí de inmigración es completamente gratuito. Nos dijeron unos funcionarios que la mayoría de personas que están ingresando a Ecuador son venezolanos y que están atendiendo cerca de 3.000 a 4.000 personas por día. Entre 3.000 y 4.000 personas diarias es muchísima gente. Adicionalmente, me pareció, Lina, no sé a vos, que al menos en el momento en que nosotros entramos estaba como un poco ineficiente la cuestión del sello de los pasaportes. Hay 10 ventanillas y a nosotros estaban atendiendo apenas dos, aparte de la preferencial que es para mujeres en embarazo, ancianos, con niños de brazos, etc. Muchísima gente lateral, mucha gente. Ya saben que si van a cruzar esta frontera terrestre entre Colombia y Ecuador, se tienen que armar de muchísima paciencia. Tengan mucha paciencia porque la verdad es muy demorado. No vayan de afán, tengan paciencia, traigan un libro, jueguen en el celular, hagan algo porque esto es una calamidad. Aquí está la Heavy esperándonos y encendemos motores para recorrer un nuevo país y mostrarles a ustedes las bellezas que tiene Ecuador. Yo soy Lina. Yo soy Andrés. Y esto es Renunciamos y Viajamos TV. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!